Mi madrecita buena la recuerdo y la lloro El único tesoro que uno puede tener Ahora que la he perdido es que me siento solo Y ya me he dado cuenta que vale su querer Hace un año me vine dejándola solita Un día la pobrecita llorando se quedó Me dio miler de besos, me dio muchos consejos Y hoy que la recuerdo que triste vivo yo Yo soy el hijo malo que abandoné a mi madre Dejé mi hogar y todo por seguir aunque eres La mujer que yo amaba me dejó por la calle Y ahora mi destino es beber es solo bebé Música Yo soy el hijo malo que abandoné a mi madre Dejé mi hogar y todo por seguir aunque eres La mujer que yo amaba me dejó por la calle Y ahora mi destino es beber es solo bebé La mujer que yo amaba me dejó por la calle Y ahora mi destino es beber es solo bebé La mujer que yo me dejó por la calle ¡Papá! ¡Papá!